¿Qué harías en el caso de la educación? Ya que yo soy docente acá en Merlo y veo que mucha gente, muchos docentes están del lado del kirchnerismo, del lado de la izquierda y no se termina de entender que los chicos son la prioridad, como sí se entendió en la ciudad de Buenos Aires, donde en la cuarentena eterna abrieron las escuelas y quiero saber qué harías vos a nivel nacional con esta gente que no piensa en los chicos, sino en quedarse en la casa durmiendo y cobrar, básicamente. Mira, te digo la verdad, con todo el problema que generan, no es excusa para transformar la educación. Yo en la ciudad tengo un paradel también, que además se recontra kirchnerista y lo dice, y se opone a todo lo que hagamos. Ahora, así y todo, con esos enfrente, mantuve las escuelas abiertas cuando todo el país cerró las escuelas y me la banqué. Y los gremios, ¿sabes qué decían? Que yo era un asesino, porque ponía en riesgo la vida de la gente. Lo sabemos. Era un asesino, así me trataban. O sea, no es que me quede, al revés, igual paradero o peor. Asesino. Bueno, yo con esos gremios, hoy tenemos inglés de primer grado a quinto año. Con esos mismos gremios, tenemos jornada extendida, o sea, jornada más larga para todos los chicos de la ciudad. Educación financiera. Tenemos educación financiera y podría hablar toda la mañana de los cambios que hicimos. Entonces, los gremios a mí en la ciudad no me frenaron. Cuando ganemos en todo el país, Varadel no me va a frenar ni ninguno de ellos. ¡Vamos! Parece un excelente error. ¿Ah, sí? Parece un excelente error. ¿Ah, sí? Parece un excelente error. ¿Ah, sí?